Vamos a presentar al abogado José Luis Terán, el representante del bufé de abogados Tamayo Martínez y Casa Terán, y él nos viene a presentar en esta mañana herramientas electrónicas dentro de un proceso administrativo. Abogado, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos. Mi nombre es José Luis Terán y el día de hoy, como ya me presentaron, soy abogado en libre ejercicio de la profesión y se me ha solicitado que presente sobre las herramientas electrónicas dentro del procedimiento administrativo. Este tema lo expondré, pero desde una perspectiva dentro del libre ejercicio, es decir, desde lo que vivimos los abogados en el libre ejercicio del día a día y no desde una perspectiva de lo que realiza el funcionario público. Para ello es importante, primero que nada, definir qué es una herramienta electrónica, ahora en adelante HE. Las herramientas electrónicas de comunicación sirven para enviar archivos, mensajes de datos o documentos entre personas e instituciones facilitando el intercambio de información. Es así que la herramienta electrónica en este caso, lo que se les ha expuesto el día de hoy, el casillero electrónico, no es más que un facilitador, un agente cuyo único fin es acortar tiempos, simplificar la interacción entre las personas de entre sí o entre personas de instituciones. Puede ser de dos vías, de dos vías se refiere a cuando las personas pueden notificar instituciones y viceversa instituciones a personas o de una sola vía, como es el caso del casillero electrónico, que únicamente las instituciones notifican a las personas. Para los abogados presentes ya conocerán la definición de procedimiento administrativo, sin embargo, no está de más recordarla. El procedimiento administrativo es de aquel conjunto de actos y dirigencias que se tramitan ante entidades públicas con el fin de obtener un acto administrativo que produzca determinados efectos jurídicos sobre derechos y obligaciones de los administrados. Estos procedimientos administrativos, lógicamente, son aquellos por los cuales se dio origen al casillero electrónico. Es decir, la notificación de cualquier acto dentro de los mismos, de cualquier resolución, de cualquier providencia que deba hacerse conocer a las partes, es el motivo por el cual se pretende y se lo está consiguiendo con el casillero electrónico, el dejar de una utilización física de los casilleros, de una agilización de tiempo, de una economía de recursos, con la única finalidad de simplificar las relaciones de las personas con las instituciones. Es así que, tal como entiendo que lo dijo las personas, los expositores que me precedieron la palabra, existen antecedentes normativos para la creación justamente del casillero electrónico, que, si bien ya los mencionaron algunos de ellos, es importante hacer eco a los mismos. El primero de ellos es la Ley de Comercio Electrónico, Primas de Electrónicas y Mensajes de Datos. Esta ley es la que consagra la notificación electrónica en su artículo 56. Es importante, y hago notar la fecha de publicación de la norma antes indicada, que fue en abril de 2002. A algunos puede causarle sorpresa, porque es una norma que no se la escucha mucho, no se la ha utilizado mucho, sino hasta reciente data, cuando en realidad tiene 15 años de vigencia. Esta vigencia o esta falta de aplicación de esta norma se debe simplemente a que no ha existido la necesidad de utilizar una norma que regule los actos realizados con plataformas electrónicas. Y esto se debe a que no era tan frecuente en la época de expedición de la norma como lo es del día de hoy la utilización de ya sea dispositivos móviles, de tablets o de cualquier medio probatorio, inclusive, con un soporte electrónico. Aquí hago constar también el reglamento de la misma ley, que si bien no se refiere en nada al casillero electrónico, sí quiero hacer notar que la fecha de la expedición del mismo fue en el año 2002. Es decir, tenemos 15 años de una ley con casi, con muy poca utilización, que con reciente data y con reciente aplicación se la ve envuelta en distintos procesos, ya sean judiciales o administrativos. Al respecto, es importante también considerar que establece el Código Civil sobre el domicilio en general para luego ir pormenorizando y especificando hasta llegar al domicilio electrónico y al casillero electrónico, que es el tema que nos atañe. El Código Civil, su artículo 47, establece cuál es nuestro domicilio. El domicilio político es el territorio ecuatoriano y nuestro domicilio civil es la dirección con comunicatura que cada uno de nosotros tenemos dentro de la porción del territorio ecuatoriano. Es así que, de forma más específica, el Código Orgánico General de Procesos establece cuáles son los distintos domicilios donde deben notificarse a las personas que son parte dentro de un proceso. El artículo 66 del Código Antes Indicado hace una distinción entre domicilio judicial, domicilio judicial electrónico, correo electrónico, correo electrónico del personal y del defensor técnico. Esta distinción es importante disertarla o dirimirla entre domicilio judicial, que viene a ser el domicilio físico, es decir, el espacio físico que existe para los casilleros judiciales, y el domicilio electrónico que es justamente el casero electrónico que ha implementado la superintendencia y el control de poder de mercado y que se lo ha explicado en la presente exposición. El domicilio judicial, lógicamente, tiene un espacio físico limitado. Son 9 mil caseros judiciales que los abogados, si desean obtener uno nuevo, no lo consiguen debido a que ya todos están ocupados y cada año se renuevan. Y es fácil aseverar que es casi en su totalidad que se renuevan los mismos, por lo cual, únicamente un nuevo abogado o alguien que desea adquirir un casillero judicial simplemente debe limitarse a señalar en cualquier proceso, ya sea administrativo o judicial, un casillero electrónico. Es importante señalar la diferencia que existe entre citación y notificación, porque el Código General de Procesos, si bien permite que las notificaciones sean realizadas en los domicilios electrónicos o en los caseros personales o electrónicos de los comparecientes o de las partes, no suple la notificación electrónica a la citación física que debe hacer la oficina de citaciones o los correos del Ecuador hacia las partes que son demandadas dentro de un proceso judicial. No estamos hablando de un proceso administrativo, sino de otro proceso judicial. El Código Orgánico General de Procesos, recordemos que, si bien es nombra supletoria para los procedimientos administrativos, hace referencia principalmente a los procesos judiciales. Por su parte, el Estatuto del Régimen Administrativo de la Función Ejecutiva, más conocido como el Jafe, hace referencia en su artículo 127 que la notificación debe practicarse por cualquier medio, es decir, por cualquier medio telemático, ya sea físico, electrónico, debe notificarse a los comparecientes y esta notificación sí puede suplir a la física. Los procedimientos administrativos que se ventilan ante la superintendencia de control de poder de mercado no se rigen bajo el Jafe, sin embargo, otros procedimientos administrativos, ya sea en el Ministerio de Trabajo o ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sí están regulados por esta norma. Ahora bien, es importante considerar las ventajas que nos representan las herramientas electrónicas, principalmente el casillero electrónico. La principal ventaja es una que ya mencioné, que es la amplitud de soporte técnico, es decir, el soporte electrónico es mucho más amplio, mucho más vasto que un soporte físico. Como les mencioné, los domicilios judiciales físicos ya están copados, ya no existen nuevos, existe un aforo limitado, existe un metraje, existe un espacio físico determinado, sobre el cual es muy difícil expanderse para tener un domicilio físico, un domicilio judicial físico. En cambio, esto no sucede con los domicilios judiciales electrónicos, con los caseros electrónicos. Si bien existe una limitación, esta puede expanderse una, otra y otra vez y esto vuelve o convierte a los caseros electrónicos en cierta forma ilimitados, lo cual es muy ventajoso para las partes que se suscriben y los adquieren o para simplemente cuando se señalan correos electrónicos, uno se debe al soporte electrónico en gigabytes de la capacidad para recibir notificaciones del servidor con el cual uno adquiere el correo electrónico. La segunda ventaja es otra que ya mencioné, que es la simplificación. Esta simplificación se refiere a la economía de tiempo, a la economía de no agotar recursos innecesarios. Como ya lo estableció aquí, me precede la palabra, el evitar el esfuerzo innecesario de dirigirse físicamente a retirar las notificaciones, luego sacar copias dentro de un expediente para poder recién ahí pronunciarse por escrito con respecto a la providencia o notificación que emita la superintendencia y control de poder del mercado. Esta simplificación ahorra recursos no sólo para los usuarios, no sólo para los operadores económicos, sino también para la propia institución pública. Otra ventaja es la celeridad. La celeridad, si bien es un principio que rige a todos los procesos, es un principio inherente al debido proceso, implica una rapidez en el avance de las etapas procesales y lo cual implica a su vez una eficiente administración de justicia en el caso de procesos judiciales y una eficiente y más rápida emisión de la resolución del acto administrativo, en este caso del acto administrativo de sancionador que se ventila ante la superintendencia y el control de poder del mercado. Una ventaja muy importante es la seguridad jurídica. La correcta aplicación del casillero electrónico garantiza a las partes que se actúe con seguridad jurídica. Es decir, cuando una persona puede ejercer de forma correcta su derecho a contradicción y se respeta los principios inherentes al debido proceso, estamos frente a la seguridad jurídica que es el principio que establece la Constitución. Únicamente es con el correcto uso del casillero que una persona puede pronunciarse sobre todos los puntos que la otra parte los denuncia o sobre los cuales pide al órgano regulador que se corra traslado a la parte contraria. Un ejemplo claro de esto es cuando se presenta una denuncia ante la superintendencia y el control del poder del mercado la superintendencia, ¿qué es lo que hace? Califica esa denuncia, califica los anexos y en el caso de que no tengan el carácter de confidencial dichos anexos, los mismos deben ser puestos en conocimiento de la parte denunciada. ¿Qué es lo que debe recibir la parte denunciada en su casillero electrónico? No sólo la providencia en la cual se califica la denuncia sino también el contenido de la denuncia en sí elaborado por la parte contraria, por la parte anunciante y los anexos incorporados justamente a la denuncia. De nada sirve si sólo se notifica con la providencia calificadora porque eso obligaría a la parte anunciada a que acuda físicamente a la superintendencia pida verificar el proceso, pida sacar copias de la denuncia en sí y de los anexos para recién ahí poder volver y pronunciarse al respecto poder contestar la denuncia en el término que se concede. Si se envía todos los documentos como un solo documento digital es decir, notificación, denuncia y anexos han ahorrado mucho tiempo no sólo al operador económico sino también a la propia administración para que ejerza su legítimo derecho de contradicción y que ahorre tiempo absolutamente a todos evitando un desgaste innecesario tanto del aparataje administrativo como del tiempo de los usuarios. Finalmente, el correcto uso de este casillero como ya se explicó en todos los puntos anteriores lo que logra es una eficacia de la administración al obtener una rápida ventilación del proceso puede emitirse de forma justamente más veloz el acto administrativo perseguido ya sea sancionando o ya sea absolviendo a los operadores económicos investigados eso genera eficacia e eficiencia tanto a los procesos judiciales de los casos que se utilicen los casilleros electrónicos de procesos judiciales como los procedimientos administrativos como ya se los ha manifestado. Las herramientas electrónicas y particularmente el casillero electrónico tiene también sus desventajas estas desventajas van a ser explicadas de forma ejemplificativa para que ustedes entiendan el porqué el casillero que pretende implementar la supertendencia de control del poder del mercado es beneficioso con respecto a otras figuras similares que existen en visitas de instituciones públicas por ejemplo ¿qué es lo que sucede en el Instituto Cuatro de Propiedad Intelectual? una persona que innegablemente debe generar este casillero electrónico que realmente no tiene mayor uso que es que le envíen el correo electrónico personal de uno indicándole simplemente les da llegada una notificación con esto simplemente sabemos los que utilizamos este casillero que debemos acudir físicamente al casillero ya sea del IEPI o ya sea de casilleros judiciales y verificar la providencia o la notificación y si se ajustan los anexos pues perfecto si no, toca dirigirnos al IEPI y recién ahí poder verificar cuál es el contenido o cuáles son los anexos presentados por la parte contraria esta obligatoriedad aparte de ser injusta porque una persona puede decidir si tener domicilio físico o domicilio electrónico esta obligatoriedad de generarse un casillero electrónico que quizás no funciona tan bien como el que antes mencioné es una desventaja es una desventaja para la implementación del casillero electrónico aportunadamente este no es el caso entiendo que el casillero electrónico que pretende implementar la superintendencia es adoptativo y la utilidad es bueno, una de las utilidades las ventajas que que manifiesto anteriormente es que se incorporan todos estos documentos en un solo documento digital y no hay necesidad alguna de que en el caso de tener el casillero electrónico una persona un operador económico un usuario un abogado deba acudir a estas instituciones a obtener la documentación que ya se le envía digitalmente otra desventaja es la doble notificación justamente lo que les acabo de comentar esta doble notificación es recibo en casillero electrónico recibo en casillero físico pero ninguna de ellas se me adjunta la documentación que yo quiero y sobre la cual debo pronunciarme esto es una clara desventaja y es algo que sucede mucho con el casillero electrónico que comenté anteriormente que es del instituto de contenidos de propiedad intelectual que eso sucede a veces me llega mi correo me llega el casillero físico y de cualquier forma debo acudir al IEPI a ver que es lo que ha presentado a la otra parte ese es un mal uso del casillero electrónico y es una desventaja de esta herramienta electrónica aquí nótese que acabo de que indico como desventaja y como ventaja a la seguridad jurídica todo depende de cómo se la vea si un correcto uso puede ser una ventaja y puede otorgar seguridad jurídica tanto el proceso como el procedimiento como el procedimiento administrativo sin embargo un uso equívoco de esta herramienta electrónica como el casillero electrónico puede implicar la falta de seguridad jurídica es decir una no notificación o una notificación equívoca genera una inseguridad jurídica puede afectar al derecho y contradicción a las personas sobre todo en términos de tiempo ese es el siguiente punto que es el comienzo y el vencimiento de los términos justamente para la interposición de recursos el artículo 77 del código orgánico de procesos indica que el término empieza a contar inmediatamente el día siguiente a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde del día que ves el término ahora que sucede a veces y que sucede con la notificación electrónica en algunas ocasiones digamos que hoy estamos 19 de julio se elabora una providencia fuera de horas de trabajo es decir un funcionario judicial muy eficiente se queda hasta las 6 de la tarde elaborando una providencia esa providencia llega puede llegar el día de hoy en horas de la noche o el día de mañana en horas de la madrugada ¿cuál es el tiempo que empieza a discurrir? ¿cuándo empieza a discurrir el término para la depresión de recursos? es un tema de debate para mí sería a partir del día de mañana a las 8 de la mañana sin embargo todo depende de cuándo se notificó al casillero electrónico para justamente que empiece a contabilizarse el término para la interrupción de recursos en ese sentido habría que verificar primero la fecha que consta la providencia y segundo la fecha en la que ingresó esta providencia ya sea al casillero físico o electrónico para la contabilización de recursos lo cual actualmente está generando distintos inconvenientes y distintos problemas porque es un artículo un poco amigo y que no prevé solo se refiere a una notificación física y no prevé una posible notificación electrónica pese a que el propio código orgánico prevé la posibilidad de notificaciones electrónicas este artículo únicamente se refiere o considera una notificación física esta falta de claridad del artículo antes indicado puede conllevar anulidades procesales es decir cuando se le vulnera a una persona de la facultad de contradecir de ejercer su derecho de contradicción de ejercer su derecho a defensa de contestar o interponer recursos dentro del término que establece la norma justamente por esta falta de claridad sobre el tiempo de cuando empiezan a discurrir los términos puede generar la anulidad del proceso y del procedimiento administrativo en este caso por lo cual la notificación electrónica que promueve y propone la supritencia de control de poder de mercado es muy importante porque con esto ya se dan por notificados no solo con la providencia sino también con el contenido de los documentos y del escrito esgrimido por la parte contraria es así que es posible concluir después de lo que se ha indicado con anterioridad que el casero electrónico como herramienta electrónica que promueve la supertencia de control de poder en el mercado resulta un avance tecnológico y debía ser implementado con mucha anterioridad toda vez que legislaciones y sistemas jurídicos vecinos y similares al nuestro ya se los ha implementado años atrás sin embargo esta implementación sobre todo el casillero que propone la supertencia de control de poder de mercado recorta una brecha que representa el rezago normativo que tenemos frente a otras legislaciones y puede generar o puede servir como ejemplo para otras instituciones para futuras implementaciones de este casillo inclusive hay procesos o procedimientos de legislaciones vecinas que simplemente se manejan digitalmente es decir son de doble vía como ya lo expliqué la supertencia o en este caso la institución que corresponde puede notificar al mismo tiempo recibir los escritos y notificaciones por parte de los operadores económicos de los usuarios y de sus abogados y sin necesidad que acudan físicamente y presenten el escrito o los o los descargos correspondientes de forma presencial en la institución que corresponde un límite para la implementación justamente de lo que propone la supertenencia es la reserva y confinicibilidad de los procedimientos toda vez que conocemos que la ley orgánica de la supertenencia de poder mercado la que regula su actuar establece que estos procedimientos por su naturaleza deben ser reservados deben ser confidenciales es así que no puede generarse algo como sucede en sede judicial por la página de la función judicial uno puede ver todos los procesos que existen y todos los actos procesales en sus distintas etapas para las distintas empresas o personas que han tenido o tienen actualmente juicios vigentes esto no puede generarse en sede administrativa sobre todo en la supertenencia y control de poder mercado por la simple razón de la reserva y confidencialidad que deben tener los operadores económicos por respecto de las denuncias que ellos promueven o que se siguen en contra de ellos es así que es posible aseverar que el casero electrónico es una herramienta que obliga a aplicar principios inherentes del debido proceso conforme lo establece el artículo 169 de la constitución ¿cuáles son estos principios? la oralidad la inmediación la celeridad la economía procesal la inmediación de la sociedad todos estos principios son coadyuvados por el casero electrónico el casero electrónico promueve el menos uso de papel el menos uso de medios físicos lo cual a su vez agilita el procedimiento judicial o el administrativo y permite una mejor administración de justicia mejor administración de la propia institución y lo cual genera seguridad jurídica y consagra y promueve una protección y una garantía al debido proceso finalmente esta herramienta como ya manifesté anteriormente puede servir como ejemplo puede servir como punto de partida para que otras instituciones las apliquen las acojan y se generen sobre todo en las instituciones que no no se vean limitados por la reserva y confinacibilidad de los procedimientos que acojan estos casilleros de esta forma de esta herramienta electrónica que resulta muy útil ahorra dinero tanto para la administración para el estado en sí como para los operadores económicos para los abogados y para los usuarios y genera mayor facilidad en todas sus actividades día a día y es un facilitador realmente para las actividades de los usuarios para controlar la administración muchas gracias agradecemos agradecemos el abogado José Luis Terán esto ha sido el conversatorio casillero electrónico la superintendencia de control de poder de mercado agradece su asistencia esperamos que las exposiciones y las charlas ofrecidas en esta mañana hayan fortalecido sus conocimientos sobre los beneficios y funcionamiento del casillero electrónico dentro de los procesos administrativos de la superintendencia de control de poder de mercado le recordamos que todas las exposiciones realizadas en este evento las podrán volver a ver a través de nuestra página web www.scpm.gov.es una buena tarde gracias 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 gracias